Pablo Muñoz, bueno Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo habéis encarado esta semana ya con el partido ante el mejor año y a la vuelta de la esquina? Bien, muy bien, con muchas ganas de seguir en la dinámica que hemos cogido, seguir ganando e intentando conseguir los máximos puntos posibles. Además estáis siendo el equipo más goleador de la categoría, tanto delanteros como defensas. Tú en tu caso también estás ahora mismo hinchándote a marcar goles, ¿no? Sí, la verdad que bueno, eso son dinámicas, ahora las estamos metiendo, llegará el momento que no las metamos, al final tenemos que intentar cerrar la portería atrás, que nos está costando un poco más. Y eso es lo que vamos a intentar esta semana y a partir de ahí crecer. Eso es lo positivo, ¿no? Que pese al margen de mejora que todavía tiene el equipo, sobre todo en parcela defensiva, sigue sacando los tres puntos adelante, algo que quizás al final del año pasado no se veía, ¿no? Sí, sobre todo hay más ahora, a principios de la temporada, que todavía no se sabe qué equipos van a estar arriba y qué equipos van a estar abajo. Hay que intentar conseguir los máximos puntos posibles, como sea, y luego ir retocando cosas, ir mejorando detalles y crecer, crecer como equipo. ¿Qué has notado desde tu regreso al club respecto a años anteriores en esta plantilla que haya cambiado? Bueno, al final creo que la mentalidad del club está intentando cambiarse, al final, este año, es verdad que la categoría acompaña a que el equipo intente estar arriba, pero es verdad que la mentalidad está cambiándose. El míster que ha venido es otro tipo de entrenador a lo que hemos tenido anteriormente, mucha intensidad y el equipo está respondiendo muy bien. Y ya para acabar en lo personal, ¿cómo te estás viendo en esta temporada? Imagino, especial por volver a casa, ¿no? Sí, 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 siempre es especial volver a casa. Al final, para mí es un placer estar aquí. Llevo muchos años aquí y muy orgulloso de defender esto. Entonces, pues nada, muy contento. Pues muchas gracias, Pablo, y suerte para el partido el domingo. Muchas gracias.